Y después de ver este video del bichada de la vitrina de emprendedores del SENA, los recibo con la maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del SENA, el CIPA Business School, el Círculo del Conocimiento de Coordinadora y también la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia. Y en este momento vamos a comenzar con uno de los emprendedores que nos está haciendo la visita hoy para contarnos sus aprendizajes. Él es Alonso Escobar Ríos, él es el socio, fundador y gerente de Megaservicios. Megaservicios en Megaservicios se producen y comercializan dotaciones empresariales para hacer más fácil la vida de las empresas y más cómodas y más seguros a los trabajadores. Alonso, qué bueno que estás acá, bienvenido. ¿Y qué te parece si comenzamos con la primera pregunta para que nos rinda muy bien el tiempo? Y es, ¿qué dices? ¿Por qué es importante alcanzar la maduración de la empresa antes de lanzar nuevas líneas o productos al mercado? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La respuesta a la pregunta es que, como emprendedores, hay veces visualizamos muchas oportunidades de mercado y los productos tienen un ciclo de vida que los podemos extender hasta lograr su máximo potencial. Pero a veces nos emocionamos y tenemos otras oportunidades de mercado y otros desarrollos ahí en espera y los lanzamos al mercado, entonces ponemos casi que el uno a competir con el otro, no damos el tiempo de la maduración suficiente y esto hace que perdamos oportunidades de que el producto tenga una larga vida en el mercado. Entonces mi recomendación, y eso fue uno de mis grandes aprendizajes, es darle al producto todo el tiempo que pueda permanecer en el mercado. Y cuando ya entré en un proceso de declive, entonces ahora sí piensa en lanzar nuevos productos. Pero cometimos el error, inclusive, de lanzar productos simultáneamente y esto nos acortó la vida de los productos inicialmente. De los anteriores. Correcto. Siempre hay que tener una programación de qué productos voy a lanzar, visualizar, como nos cuentan, pero sí darles un tiempo. Claro, hay que tenerlo listo. Siempre hay que tener un producto listo para lanzar al mercado, pero sin restarle la posibilidad al otro de acortar su vida en el mercado. Bueno, nos dices que el voz a voz es la herramienta de marketing que más te ha funcionado. Cuéntanos cómo ha sido eso. Sí, cuando uno hace las cosas bien hechas y tiene productos de muy buena calidad, el producto habla por sí solo. Entonces, antes de pensar en campañas de publicidad y hacer inversiones en otros medios, si uno deja que el producto cumpla su objetivo con el cliente uno, él mismo se encarga de referirlos. Todo el mundo cuando va a hacer un proceso de compra, lo primero que hace es llamar a sus colegas y decirle, ve, ¿a quién me recomiendas? Entonces, cuando ese cliente satisfecho te dice, ah, yo tengo el mejor proveedor, tengo un excelente proveedor, eso acorta todas las barreras del proceso de compra. Que las barreras son muy grandes cuando uno entra a ofrecer un producto. Claro, entrar en frío es muy complicado. Entonces, por eso es tan importante que haya una post-venta, un trabajo muy bueno con ese cliente que ya tienes capturado. Exactamente. Entonces, cuando el cliente se encarga casi de abrirle a uno el mercado, uno entra sin barreras, entra con una gran confianza por parte de su comprador y eso hace que se potencialice, pues, el tema comercial y a un mínimo costo. Claro. Obviamente, con toda la responsabilidad de cuidar esa buena imagen que ya tenemos en el mercado. Excelente. Bueno, Alonso, entonces, ¿qué te parece? ¿Tienes esta cámara a tu disposición para que le cuentes a quienes nos ven por qué hacer negocios con mega servicios? Bueno, primero porque tenemos una gran trayectoria en el mercado. Llevamos 14 años produciendo y comercializando dotaciones empresariales. Segundo, porque somos expertos en desarrollo de producto y ponemos esto a disposición de nuestros clientes. Entonces, casi que ofrecemos esa herramienta cada que hay un proceso de compra, le decimos al cliente, yo le hago un desarrollo, le hago una prueba para que usted vea antes de tomar la decisión cómo va su producto. Porque no exigimos cantidades mínimas. O sea, entendemos que las empresas no siempre están en capacidad de comprar grandes volúmenes. Entonces, hacemos cualquier cantidad de unidades con desarrollo de producto, con innovación. Porque las empresas hoy en día empiezan pequeñas, pero en unos años empiezan a crecer. Entonces, siempre les damos la mano a esas pequeñas empresas para que cualquier cantidad de unidades que necesiten, nosotros se las desarrollamos. Excelente, Alonso. Ahora, viene el momento para que le hagas la pregunta a nuestro experto. Bueno, ¿cómo se puede aplicar estos cinco tips para empresas ya establecidas o solo para emprendedores? ¿Cómo funciona esa diferenciación? Bueno, vamos a seguir. Gracias.